Hola amigos de Chillán, los quiero invitar a una actividad muy bella, es compartir junto a Carlitos porque él necesita mucho de nuestra ayuda, por eso el día 4 de mayo desde las 7 de la tarde vamos a estar en el Teatro Municipal de Chillán ayudando, necesitamos tu ayuda, tu cooperación, tu amor, tu cariño, que él se sienta acompañado y que se sienta muy querido. Lo necesitamos en este mundo, así como a todos nos gusta la vida, también a él le fascina aún mucho más. Así que los esperamos el 4 de mayo desde las 19 horas en el Teatro Municipal de Chillán con grandes invitados, folclor, artistas de todo tipo y para compartir y para pasar un momento muy feliz y solidario.